El sector empresarial está de acuerdo en que se construye un tercer puente internacional entre Piedras Negras e Igual Paz, así lo indicó Isidro de los Santos Villarreal, presidente de Cana Sintra. Sí, lo veo con muy buenos ojos porque ahí se ve donde viene el crecimiento para Piedras Negras. Un tercer puente, que sería un puente para puro comercio internacional de los camiones, debería mucho también a liberar el tráfico que tenemos en la ciudad. Entonces, eso va a ampliar el crecimiento, va a acelerar el crecimiento y atraer a nuevas empresas. O sea, el empresario aquí en Cana Sintra, estamos a favor de un tercer puente. ¿Tienen conocimiento ustedes de dos proyectos? Aparte del puente verde que ya se ha anunciado otro más, ¿verdad? Sí, hay otro más que tiene otro grupo importante, lo tiene proyectado en otra parte de la ciudad. Ahí es donde ambas, o sea, tanto Piedras Negras como Igual Paz, Texas y Covila, tenemos que ponernos de acuerdo a ver cuál es la mejor opción. Porque uno sí es bueno que viene directamente la 57 y puede irse rumbo a Acuña, ¿verdad? O rumbo a la carretera de Acuña. Otro que viene de la carretera de Nuevo Laredo a Acuña, Piedras Negras. Entonces, esa también es buena opción porque te lleva hacia la 480, que atreve directamente a la continuidad de 57 y no interfieres con el tráfico de Igle Paz y también de la ciudad. En algunos casos, sería una atracción para más inversiones. Claro, para más inversiones. O sea, aquí lo que queremos es, si nos hemos dado cuenta ahorita, ya estamos saturados. O sea, nos falta el crecimiento aquí, infraestructura en par vial. Cuál de los proyectos ya lo trae nuestra alcaldesa, ya trae proyectos y también nuestro gobernador Manolo Jiménez, proyectos para ampliarlos. Entonces, ya con este, un tercer puente en otra parte de la ciudad, pues es más atracción para ya ir moviendo la parte industrial a otras áreas aquí en Piedras Negras. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.